El equipo nacional de Estados Unidos volvió a revalidar su título de campeones en el mundial que acaba de concluir en España. Los jugadores de la NBA volvieron a demostrar su superioridad al resto del planeta y regresaron de España con mucho más que un título y una medalla de oro. Sin cuatro de los jugadores que se consideraban claves en el equipo, los americanos fueron de menos a más desde los partidos de exhibición hasta que llegaron a la gran final sin conocer la derrota y poner broche de oro frente a Serbia con un triunfo arrollador de 129.92 que no dejó ninguna duda de la superioridad del equipo de las barras y las estrellas. Estados Unidos logró la victoria número 63 consecutiva, incluidas 45 en partidos de competiciones oficiales de la FIBA y 18 en los de exhibición. Esta racha triunfal y el haber sido oro en el Mundial de España le da también a Estados Unidos el premio extra de la calificación directa a los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Un logro de gran valor y significado para el equipo nacional, pues ya no tendrán que participar en ninguna competición internacional hasta dentro de dos años. ¿Queda claro el mensaje, no? El baloncesto de la NBA mantiene la supremacía con relación al resto del mundo.